La Dirección Regional de Agricultura Junín implementará 5.000 huertos familiares en las nueve provincias de la región Junín, ello a raíz de las experiencias exitosas en la provincia de Concepción, donde se implementaron 300 huertos, y Junín, donde se instalaron un aproximado de 100 biohuertos que incluyeron fitotoldos para protegerlos del intenso frío de la zona. Otro de los beneficios es que las mismas familias cultivarán alimentos frescos y agroecológicos, mejorando su salud, más aún en emergencia sanitaria, para evitar la saturación de los mercados locales. Para esta actividad, también se convocó a un voluntariado de estudiantes universitarios de la Facultad de Agronomía, Ingeniería Ambiental y Afines, quienes acompañarán a los profesionales de la Dirección Regional de Agricultura Junín, desde la ubicación de los beneficiarios, instalación de camas almacigueras, preparación de las áreas de cultivos en los hogares, siembra, cuidados de la planta en sus diferentes etapas, preparación de abonos orgánicos, cosecha y entre otros. Se está convocando a estudiantes de Agronomía, de Ingeniería Ambiental y Afines, para poder instalar estos 5.000 huertos familiares. Y de esta forma, ellos nos van a ayudar y en la forma técnica se les va a capacitar para poder llevar a cabo el seguimiento de cada huerto. Las asistencias técnicas van a ser de una manera personalizada cada uno de ellos. Ello en los cultivos de beterraga, acelga, col, lechuga, rabanito, entre otros. Tenemos el encargo del Gobernador Regional de continuar trabajando en esta coyuntura sanitaria tan complicada que nos ha tocado vivir. Es por eso que hemos dispuesto la implementación de 5.000 huertos familiares en todas las provincias de la región con la finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria en esta coyuntura tan complicada. Es por eso que hemos dispuesto a través de las agencias agrarias que se coordine, se articule con las diferentes organizaciones con la finalidad de producir alimentos sanos, alimentos claves para nuestra familia.